Un cuero pero que no se afeche, el huevo tartero se va llena de leche, de enero en enero el conventero uno la prende, los lobos están sangrientos cuídate de que te peguen. No, 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 no quiero hacer una desgracia, no, 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 el sistema cual quiera cambiar, no, no, no quiero ver llorar las mamas pero si no me planto no llevo comida a casa. De baño no le dimos para los mini frenos, malo cuatro todos en verdad duro se pone, si los monos frenan no peguen los flones, caco caliente la corremos desde los catorce. Esto es calle, 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 calle con prende, prende, no pa' que tu blon. Esto es calle, calle, calle con prende, prende, no pa' que tu blon.